Bueno, en realidad nosotros se nos presentó el viernes pasado el balance. Está bastante cuestionado, por supuesto. Nosotros vemos muchas irregularidades. Nosotros, en teoría, hoy nos juntamos la Comisión Evaluadora para analizar este balance. Por ordenanza dice que lo debemos aprobar o rechazar. Bueno, no se han presentado todos los miembros de la Comisión Evaluadora, así que estamos a la espera de la reunión. Bueno, la irregularidad es que se pueden ver a simple vista. Ustedes podrán tener acceso al balance. La forma de pago, digo, los artistas han presentado ningún comprobante legal de lo que está hecho. Quiero decir, Luis Ventura puso la condición de que él no tenía facturero, por lo tanto esa era la condición para presentarse. Bueno, se le aceptó eso. ¿Considera que hay una fuerte evasión fiscal por parte de los organizadores de este evento? Por supuesto. Eso es lo que más tememos que hay, porque no solo hay evasión, sino hay un sentido de ignorancia dentro de los organizadores. Al manejar el dinero público, se debe rendir cuentas, y esto es como comprobantes legales, aprobados directamente por la AFIP. ¿Quién es el responsable de todo esto? La comisión organizadora, la encabeza el secretario general, que es el Leonardo Granjeto, ¿sí? Es una comisión organizadora nombrada por decreto. No hay una personalidad jurídica, no hay nada legal dentro de la comisión, solo es por decreto. Usted habla de ignorancia por parte de esta comisión organizadora, pero ¿esto es un hecho intencional? En realidad nosotros, no quiero pecar de ingenua, pero digo ignorancia al cuestionamiento de nosotros dentro del periodo, del transcurso del evento, le dijimos y le advertimos a los organizadores que esto se debería tener comprobantes legales de cómo se gastaba el dinero y todo lo demás. Ellos nos argumentaron en ese momento que en el balance presentarían todos los comprobantes. ¿Van a solicitar que vengan a dar explicaciones los organizadores? Por supuesto, sí. Nosotros en primer lugar nos reuníamos hoy con la comisión evaluadora y después, por supuesto, la comisión organizadora debe rendirnos a nosotros explicaciones, digo, de esto. En caso de que sea rechazado, los carnavales no se pueden realizar por ordenanza, nosotros debemos aprobar o rechazar el balance, ¿sí? Toda la comisión, por supuesto, al hablarte de que nosotros rechazaríamos, estoy hablando en representación de mi bloque, que es el que me nombró para ir a esta comisión. El bloque nuestro, por supuesto, no avala esto y lo rechaza. La mayoría dirá si o sí o no. En el caso de ser rechazado, no se pueden realizar los carnavales del año que viene por esta organización.